Silvio Mora Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales en el show de Silvio, ay mamacita, esto sí está bueno. El show de Silvio se ha convertido en el programa oficial de las estrellas de la música dominicana y hoy me siento feliz porque en exclusiva tengo un artista querido por ustedes, determinado como uno de los mejores intérpretes de la música dominicana. No puedo decir solamente del merengue, debido a que aparte de Cuco Baloy, uno de los primeros intérpretes que logró pegar una salsa dominicana a nivel internacional es el que tenemos aquí, una salsa titulada El Hijo de Madame Inés. El Hijo de Madame Inés Vivirá entre privilegios Cuanto día le faltan chavos El Hijo de Madame Inés No solamente eso, en todas las épocas navideñas es una de las voces oficiales que siempre suena en todo el país con el tema que dice ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Señor, estoy caliente! ¡Señor, estoy caliente! ¡Estoy prendido en fuego! ¿Dónde me voy a hacer? No quiero que me apagues, quiero seguir prendido, lo que quiero es beber ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso! ¡Ay, doctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tiene chivo! ¡Me tiene chivo! ¡Son demasiados temas y lo tenemos aquí definido como uno de los cantantes para cantar merengue con más swing, más feeling! ¡Aquí con nosotros en el Show de Silvio, la superestrella del merengue, Richie Cepeda! ¡Ay, mamacita! ¡Eso sí está bueno! ¡Vamos! ơi ¡Ilja, amigo! ¡Ay, mío! ¡cépro por la mano de verdad! ¡ nenhuma cebo se mueve, des 还is REVENDO Business ¡Andó Un año pasó y viviendo sigo yo, un año pasó y viviendo sigo yo. No sé qué pasó con ese doctor, no sé qué pasó con ese doctor. Pero sigo vivo y el nuevo amor es peor, pero sigo vivo y el nuevo amor es peor. Mi doctor me dio, usted morirá, mi doctor me dio, usted morirá. Empecé a gozar y a la casa le dio a parar, empecé a gozar y a la casa le dio a parar. Me tiene chivo, me tiene chivo, me coge, sale de compra y se gasta todo el dinero. Será por eso que dicen que yo soy un hombre bueno. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero llegará el día de que acabe este relajo y mi querida mujer yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo. Yo soy el gaza el que lleva, quien lleva los pantalones. No, no niego la verdad, no niego la verdad cuando los van a lavar. Muchacha curazoleña, eres tu mi inspiración. Muchacha curazoleña, te llevo en el corazón. Júbelo, 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 júbelo. Por lo que usted me dijo, le quedan tres meses, ya pasaron diez Y míreme usted, yo que me pensaba, con seis mil veces De vuelta a la vida, a los interés de Giovanni Ay doctor, me tiene chivo, me tiene chivo Mami yo te quiero, mami yo te adoro Tú eres mi lucero, tú eres mi tesoro Tú me tienes chivo, pero no te olvido Tú me tienes chivo, pero no te olvido Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo Amén, amén, Dios te bendiga también Se nos dio, se nos dio Silvio, se nos dio Debo decir que esta entrevista se ha logrado Gracias a una estrategia exclusiva del show de Silvio Un vuelo directo a Santo Domingo en exclusiva Dilo en la cámara Sí, sí, directo desde la Florida a Santiago, a Esperanza Estamos en Esperanza Gracias Miguel, a toda tu familia Nos sentimos muy felices por haber logrado este encuentro Después de esta entrevista, Richie se va para Miami Así que la competencia, la gente que está tratando de cogernos los trucos Se fuñero Ok, Richie, ¿cómo tú estás, mi hermano? Bien, 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 gracias, muy bien, sí, gracias Silvio, de verdad Gracias, me siento muy contento por esta oportunidad de poder salir en tu programa Bueno, el honor es mío, Richie, fíjate que en la presentación Para presentarte es algo muy complicado debido a que no solamente has logrado éxito en el merengue Has logrado éxito con otros géneros como la salsa Esa salsa histórica, el hijo de Madame Inés Siempre la mencionan como uno de los temas más emblemáticos del repertorio de la orquesta Bonnie Cepeda, Richie Cepeda, una combinación histórica Pero esos merengues tradicionales que forman parte de la historia dominicana Me tiene chivo, hay doctor ¿Cómo tú te sientes, hermano, de tener la dicha, la gracia de Dios De haber logrado tantos éxitos en la música dominicana? Bueno, es una satisfacción personal muy hermosa Para mí es un orgullo ser parte de la historia con nuestra música Y debo confesarte que me siento muy, muy honrado y muy bien No, de verdad, para mí es un honor tenerte aquí Gracias, Silvio Yo quería lograr esta entrevista porque vemos el Richie Cepeda El cantante junto a su hermano Bonnie Cepeda Pero yo le hice una entrevista a Bonnie Y él tocó muchos temas que me conmovieron mucho Sobre el cariño familiar de ustedes Sobre los sacrificios para ustedes lograr ser artistas Y hacer esa orquesta Entonces yo quisiera profundizar eso contigo Y que de tu propia boca me contaras la historia ¿De dónde es Richie Cepeda? Nacimos precisamente en este pueblo, en Santiago Hace ya unos años Y debo decirte que desde nuestros inicios En los años 80 Siempre tuvimos una especie de amistad y de cariño Con mi hermano Que hay ese vínculo de amistad con él Y yo pues debo decirte que ahí empezó Nosotros venimos desde ahí Se muy humildes Nosotros nacimos en este pueblo Pasamos parte de nuestra juventud En Puerto Plata, Montellano Luego pasamos a la capital Y ahí empieza otra historia Donde empieza Bonnie a hacer música A estudiar piano Y de ahí pues Bonnie me dice Oye, vamos a hacer algo Vamos a cumplir algo para que hagamos un grupo Eso fue en el año 1900.com con El Zafiro Ay mamacita, hace mucho de eso Sí, sí Pero hay algo que yo necesito Escúsame Richie Que yo interrumpo Yo tengo ese lío Como que interrumpo la tinta No hay problema No, claro que no Ok, yo necesito saber Richie Para que tú seas sincero conmigo Vi que en una Bonnie me quiso dejar dicho Como que tú eras el que trabajaba en la familia Como que tú siempre estabas trabajando Como llevando El pan El pan ¿Es cierto eso? Cierto, es cierto Porque Bonnie me decía Yo estaba estudiando Y yo, pero y Richie, Richie Él me decía No, es que Richie estaba fajado trabajando Yo recuerdo que él te preguntaba ¿Qué pasó con Richie? Ciertamente yo era como el sostén en ese momento Me llamé a soltera en ese momento Y yo era Que trabajaba mecánica Soldadura En un taller de la capital Y ahí me mantuve por mucho tiempo Hasta que lo pude encaminar Y pagar parte de sus estudios Y hacer lo que él soy O sea, tú me quieres decir Que con ese trabajo Tú mantenías tu casa Y también ayudabas a tu hermano A sus estudios, claro Él lo sabe y lo reconoce Y él lo ha dicho muchas veces Que mientras Mientras Él estudiaba Yo era que Como el sostén de la familia Mi mamá era soltera Te repito Y yo Con mi esfuerzo de mi trabajo En una bicicleta Chopper Trabajando De 8 a 6 Donde Abelino Abreu ¿Tú trabajabas en Abelino Abreu? Sí ¿Qué tú hacías? ¿Vendías piezas? No Yo era soldador Ajá Sí, mecánico soldador yo era En ese entonces Y entonces yo recuerdo Que yo producía Mi dinerito Y yo ayudaba a mi hermano Digamos que Con las cosas de su estudio Y ayudaba también A mi viejita Con el pan de cada día Y entonces ¿Tú sabías Trabajando ahí Que tú tenías El don de cantar? Sí Porque yo En donde Abelino Abreu Me pasaba cantando Y la gente Los compañeros me decían Oye, pero Tú deberías de hacer algo Porque tú cantas muy bien Y eso O sea, yo siempre Tenía eso Porque yo llevo eso En el ADN De mi mamá Exacto Porque me dicen Que tu mamá Formaba parte De la orquesta de Johnny Que era cantante Sí En su momento Fue efímero Su participación Pero sí Participó con la orquesta De Johnny Ventura Ok Estuvo un tiempo con Johnny ¿Dónde cantaba? ¿En hoteles? No, en los lugares De aquel momento En los restaurantes Y eso Porque Johnny Ventura No tenía como tal Un grupo ahí Después fue que Hice el grupo Y la llevó a grabar Ok Entonces ya tú Sabías que cantaba Claro Pero te pasaba Por la mente Cuando tú eras soldador Que tú algún día Ibas a ser Una estrella Del merengue ¿O tú no te imaginaba eso? No, no me imaginaba eso ¿De verdad? No No, no, no No me imaginaba eso Porque yo Era muy joven En aquel momento Y nada La gente me decía Tú cantas muy bien Tú debes hacer Hacer esfuerzo Y entonces surgió La oportunidad con Bonnie No, pero espérate Pero siempre uno A veces uno se visualiza Cuando en 10 o 20 años Yo voy a tener una ferretería Yo voy a ser doctor Tú no soñabas Con otra profesión Tú no decías Bueno, yo estoy aquí En Abelino Abreu Pero después yo voy a tener Una tienda de repuesto Voy a ser doctor O voy a ser artista ¿Qué te pasaba por la mente? De verdad Bueno En ese momento Yo no tenía muchas ilusiones Porque yo estaba Como más enfocado En En producir dinero Para ayudar A mi mamá Y ayudar a mi hermano Pero luego De que Las cosas cambiaron En el sentido De que Bonnie hizo su grupo En el 1900.com Con el Zafiro Y ahí grabamos Siempre .com Me gusta eso Ahí grabamos Ahí grabamos Un álbum De 8 temas Y a partir de ahí La cosa arrancó Ok Pero escúzame Todavía yo no quiero llegar ahí No, dale Yo necesito saber Hay un amor especial Y me gusta eso Tú te visualizabas Trabajar Para ayudar a la familia Esa era tu visión Sí En ese momento Sí estaba enfocado en eso Pero Sí O sea Tenía esa inquietud No lo sabía No sabía Que Que surgiría Esa oportunidad Surgió Y a partir de ahí Fue otra cosa Y a día Bueno Dios Me tiene esto predestinado Yo pienso que Voy a ser grande Voy a ser Una estrella Un artista Y eso Se fue como formando En mi mente Hasta que se formalizó Y se dio O sea Cuando Bonnie Se junta con el Zafiro Y hacen el grupo Tú entras de una vez O tú estás como observando No Entramos de una vez Porque grabamos el álbum Y recuerdo que fue para No me diga que tú Aportaste para grabar No, no, no Él fue Quien aportó para eso Fue Cubanei Que ya creo que falleció Para el señor que estaba cantando Fernando Villalona Y esa persona Aportó el dinero De esa producción Ok Y excúsame que te pregunte eso ¿Y tu papá? Mi papá estaba vivo Mi papá fue una persona Muy humilde Que era sastre Y él no ¿Cómo te explicarte? Lo de mi papá Es algo especial Es otro tema Mi papá siempre estuvo Ahí para nosotros Pero Él no No visualizaba En ese momento Porque estaba muy pequeño Todavía Mi papá Estuvimos con él Hasta los 13 años Y luego mi mamá nos fue a buscar a la capital Perdón A Montellano Puerto Plata Y de ahí llevarnos a la capital Ahí fue otra historia A los 13 años Mi mamá empieza A caminar con nosotros Y a Y a Y experimentar otros trabajos Y ella también podía ayudar Trabajaba y nos ayudaba Ah, o sea Por eso era la distancia Sí Quizá tu padre estaba en un pueblo lejano Sí Montellano, Puerto Plata Y nosotros en la capital Ok A los 13 años Y quizá también no tenía muchos recursos económicos No, no tenía recursos económicos Y por eso ustedes Gracias Pues entonces en un sentido ¿Cuántos hermanos son? Bueno Por parte de mi mamá Somos dos Bonnie y yo solamente Pero por parte de mi papá Somos tres Richie Pero yo estoy analizando Entonces tú como quien dice Asumiste un papel Casi de padre En esta familia Sí Así es Así es Guau Que interesante Entonces a mí me gusta Profundizar esa cosa Porque sentí en la entrevista de Bonnie Que él quiso dejar dicho eso Y siento que eso es un acto muy hermoso Y por eso Analizando eso Entiendo por qué Dios te ha bendecido tanto Hay un gran cariño entre yo Y eso se manifiesta A través del tiempo Y cuando Hay la necesidad De que nosotros nos juntemos Para cantar Para hacer un evento Nos juntamos Yo hago mis cosas también individualmente Sí Y él hace lo suyo también Sí Pero Pero siempre hay una especie De amistad De cariño De amor Y eso él lo sabe Y él sabe que yo lo amo Que solamente Dios lo ama más que yo Amén Gloria a Dios Solamente Dios lo ama más que yo Y eso él lo sabe Amén No y me gusta profundizar ahí Porque yo sé Yo he analizado la historia De varios artistas Ejemplo uno analiza Fernando Villalona Y cuando tú analizas Todo lo que él ha hecho Por su familia Sí Son cosas increíbles Y ahí que yo digo Dios bendice Sí señor Porque fíjate Fernando el Mayimbe Lo más fuerte que tiene este país Pero cuando tú revisas Todo lo que él ha hecho Por su familia Sí Tú dices Guau Yo ahora entiendo Por qué Dios está con él Entonces eso es lo que estoy analizando en ti Cualquiera dirá Guau Esos éxitos de Richie Cepeda Puso la voz En Ay Doctor Un merengue para toda la historia Puso la voz En Me tiene chivo Un merengue para toda la historia Puso la voz En la salsa El hijo de Madame Inés Pero qué pasa Estamos hablando con un ser humano Que desde pequeño En su corazón Tenía el deseo De ayudar a su familia Entonces yo A mí me encanta Escuchar esas historias Por eso profundicé ahí Mi hermano Qué bueno que tú Me hayas dicho eso Entonces Ahí surge Ese grupo Bonnie y Zafiro Y como Bonnie Bonnie te dice Ven para acá Cómo fue que tú Te involucraste Deja el trabajo ¿Por qué dejaste el trabajo? ¿Te votaron? ¿O tú renunciaste? Yo dejé el trabajo Porque obviamente Había una oportunidad Para lo que yo había nacido Que es cantar Que es lo que me gusta Que es mi vocación Entonces Al surgir esa oportunidad Nos unimos El Zafiro Bonnie y yo Bonnie El Zafiro y yo Que Bonnie El Zafiro era el cantante principal En ese momento Carlos Manuel El Zafiro Sí, era el cantante principal ¿Era el cantante principal? Sí, sí, sí Porque ustedes eran amigos del barrio Sí, exacto ¿De dónde? ¿Villa Francica? No, de Villa Consuelo De Villa Consuelo El Zafiro vivía en San Carlos En San Carlos Sí, de ahí nosotros lo buscábamos Y vimos que tenía las condiciones O Bonnie vio que tenía las condiciones Y dijo Vamos a formar el grupo ¿Y ya el Zafiro cantaba así? Sí, no, no Así no, no Ese tiro Él lo tomó después Que ya Como Carlos Carlos Como el Zafiro ¿Como el Zafiro? Sí ¿Cómo cantaba al principio? ¿Normal? Normal Y déjame decirte una cosa El Zafiro Ese nombre El Zafiro Se lo puso Bonnie ¿El Zafiro se lo puso Bonnie? Sí, sí, sí ¿Cómo va a ser? No, no Ah, me cuento Pero eso está callado Pues eso se ha quedado así Porque Para no ahondar mucho Porque a lo mejor Pero ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo estaba ahí En ese momento Tú te vas a llamar El Zafiro Carlos Manuel ¿Fue así? Así fue así Pero Eso se ha quedado así Y ya No, tú estás dando Un dato muy fuerte Porque yo le hice Una entrevista al Zafiro Y el Zafiro dice Que fue el que se lo puso Bueno Si él se lo atribuye Dejémoslo así Que no me parece Polémica No, no El Zafiro es mi hermano Yo lo quiero también Ahora, yo veo a Richie Como que un hombre Muy medido Como no quiere polémica Ni nada Richie, tranquilo No, tranquilo Tú dices tu versión Hay artistas que dicen Su versión Ahora, es que hace Muchísimos años atrás Y también se ha vivido mucho Sí Que se le olvida al Zafiro Que él le puso su nombre Hay que perdonárselo al Zafiro Un saludo a Carlos Manuel El Zafiro Mi hermano Zafiro Con mucho cariño Lo queremos mucho Y a Salomón también Allá en Pensilvania A Salomón en Pensilvania Para ti hermanito querido Un saludo Que sea en el formato Del programa Pero vaya No, no, hay que mandar salud A la gente Pero ven acá Estamos aquí unidos Gracias a nuestro público Amén, amén Miguel, te quiero mi hermano Estamos aquí Mi amigo Miguel Que está de cumpleaños En el día de hoy En la casa de Miguel Admirador del show de Silvio Oye Que hizo toda Esta logística Para que Richie esté aquí En vuelo privado Algún problema Richie Mi hermano Entonces Me gusta eso Arranca esa orquesta Zafiro cantante principal Tú todavía no habías grabado nada Grabamos algo Él y yo Pero a dúo En ese mismo álbum Pero él era el cantante Como tal Tú con Zafiro Con Zafiro a dúo Sí, ahí hay un tema Eso le pasa al que busca Un combo barato De pelagato Al que llaman Ven tú Ese tema Sonó tímidamente Pero sonó Y ese fue El tema Con el que yo me inicié Cantando a dúo Con el Zafiro Y dije bueno Esto va a caminar bien Decía yo Pero La situación Se complica Al momento de que Bonnie empieza a poner Ciertas reglas En ese grupo No cero vasos En la tarima No fumadera Impecable en su ropa Usar perfumes Si era posible Pero venga acá Espérate Yo siempre Cada vez que hablan de Bonnie Siempre hablan de esa disciplina Sí ¿Cuál fue el músico Que me dijo a mí Dije que Johnny Calar Johnny Calar me dijo Dije que no Yo tuve un lío con Bonnie ¿Por qué? Porque yo estaba En la orquesta Del Zafiro Creo Sí Que era muy heavy Hacíamos lo que nos daba la gana Y cuando entro con Bonnie Hay una muchachona abajo Yo voy y le enamoro Y Bonnie me dijo Mira aquí no se puede estar Enamorando muchachas Tú tienes que estar En la guagua tranquilo Porque Bonnie Siempre ha sido muy disciplinado Y esa parte No pero antes más Ahora él está como más flexible Sí, sí, sí Exactamente Él siempre tenía esa disciplina Esa disciplina Y eso yo lo admiro mucho de él Pero Por esa disciplina Hubo como una especie De golpe de estado Ajá A Bonnie En ese año Y todo el mundo Veníamos de un viaje De Baní Y prende la luz De la guagua Y Bonnie dice Ay, saluda Bonnie, queremos hablar contigo Queremos que tú Salgas del grupo Y le dieron un golpe de estado En donde es En donde En donde se comenta Que yo Hasta yo levanté la mano No me acuerdo del evento Espérate, espérate No Ahora que me está gustando esto Josh Richie se está soltando Sí, porque te siento Como muy rígido Dicen que El primero que levantó la mano Fue Richie Cepeda ¿Es verdad o es mentira? Bueno Es verdad Levantaste la mano ya Pero hoy lo que pasa es ¿Por qué Richie desahoga nada? ¿Por qué? Yo quiero desahogarme Yo quiero calcular eso Fue una especie de De ignorancia De mi parte Y de Y de Y de lealtad Y de estupidez Porque Él dijo en su mente Y fue cierto Él dijo en su mente Se embromaron Por no decir la otra palabra Se embromaron Porque el tipo Era el cerebro De la música Y el tipo Era el que tenía El sabor Y el saoco No, pero Ok, ok Pero estoy entendiendo Tú eras muy joven Muy ignorante Ok, entonces Yo también Van a sacar a Bonnie Yo me voy con él Esa fue Debió ser mi postura Sí, pero te llevaste Del bochinche De los músicos No, porque eso pasa En los combos Siempre hay un venenoso Que daña a todos Tú sabías que Ay, yo no quiero hablar Por culpa de un músico Aquí se han desbaratado Orqueta famosa Es cierto, es cierto Que pica mucho Aquí había una orqueta No voy a decir el nombre Ellos saben Que tocaba todos los días Y comenzó un músico ahí Ahí Y comenzaron a demandar Al dueño Al final Todito la orqueta Se desbarató ¿Cuál es músico? No, no, no voy a decir Y qué bueno que se desbarató Porque ahí cuando se desbarató Vienen las otras orquestas Y comienzan a ocupar Esa plaza Pero a veces los músicos Tienen que pensar Escúchame, tú sabes Yo sé que tú eras muy joven Pero fue una ignorancia De mi parte Y fue algo Digamos, como dije Hace un momento Que no debió pasar Porque yo debía decir Ok, si están Si me van a Lo van a sacar O sea, en un golpe de estado Yo también me voy con él Pero En su mente Y seguimos Pero solamente duró Dos meses el grupo Nos decocotamos Como dicen los boricos Nos decocotamos Sí, porque ya no había La misma química Porque el tipo Que ponía la música Y el sabor era él O sea, el cerebro Que escribía Bonnie Cepeda Bonnie Cepeda ¿Qué pasó con el grupo? Tú le puedes pedir perdón A tu hermano ahora En la cámara Hermano mío Te pido perdón De corazón Ese día Me equivoqué Ay, qué lindo Me equivoqué Hermano mío Y tú sabes que yo te amo Solamente Dios te ama Más que yo Y tú lo sabes Pero Amén Un aplauso Así mismo Error de juventud No, verdad Exacto Fue algo Algo classo Que yo Que yo No me No me No me No me No me justifico Yo no Como yo hice eso Ok, está bien Entonces sucede eso Y el proyecto El grupo de la gran conquista Se llamaba así La gran conquista Se desintegró Obviamente Bonnie Empieza a hacer otras cosas Como A buscar otro rumbo Y ahí viene El Bonnie con Kenton Bonnie con Kenton Exacto Tito Kenton Me habló Bonnie con Kenton A ese fue Bonnie siguió Ahí yo seguí En el anonimato Debí dedicarme otra vez A lo que yo sabía hacer Que era mecánica Es verdad Sí, volvió otra vez Pero, ok Eso es íntimo Lo que te voy a preguntar Y séme sincero Sucede eso Cuando tú te dedicas A la mecánica Pero tú sentías Que había una frialdad Entre la amistad De ustedes O Bonnie Te trataba bien O se sintió dolido En esa época Las dos cosas Había un Sí, había un dejo Cierto dejo Ay, hombre Sí, porque Una situación difícil Sí, entonces Él Nunca dejó de quererme Pero dijo Bueno, pero Déjame ver Cómo yo camino por aquí Y caminó bien Con Bonnie con Kenton Ok ¿Y tú Te volviste a trabajar Sí Soldaduras Sí Wow Eso es lo que sabía hacer En ese momento Para no ¿Y cómo tú te sentías Real? Anímicamente Me sentía muy culpable Y muy mal Porque fue una decisión Equivocada La que tomé Ok Y Después de eso Bonnie caminó Con Bonnie con Kenton El grupo Bonnie con Kenton También se fue a pique Se desintegró Ok Por razones que no voy a mencionar Que mucha gente conoce Entonces Después de Después de Bonnie con Kenton Nos quedamos ahí Ahí Y viene Wilfrido Vargas Y le dice Yo te quiero para un grupo Que estoy formando Se va a llamar Los hijos del rey A Bonnie A Bonnie Tú Eres el hijo Y yo soy el rey Ay mamacita Wilfrido Vargas Un saludo al maestro Wilfrido Próximamente Entrevista histórica Con el king del merengue ¿Cómo fue que le digo? Wilfrido dijo Tú Vas a ser El hijo Y yo voy a ser el rey El rey Ay mamacita Entonces cuando Se me quedó esa historia Lo podemos hacer si tú quieres Cuando él reclutó a Bonnie Como pianista Le dijo a la esposa Patria Yo tengo Conseguí un muchacho Que no es muy bien Penista Pero tiene un afro Bonito Y esa fue una historia O sea Esa es otra historia Pero bueno Siguiendo con lo Con lo de que estábamos De De Ya cuando Entonces Él dice Tú eres el hijo Y yo soy el rey El rey Y ahí nacieron los hijos del rey Ok Esa es otra historia Donde hubo otras figuras De ahí de ese grupo Salieron otras figuras Como Rasputin El Mayim Todos salieron de ahí Ahora Yo te voy a decir algo Y tú te estabas dando eso Por televisión Sí Tú siendo artista Sí señor Sí señor Ay pero había un dolor O sea un dolor De wow Yo debería estar en eso Y Bonnie un poco alejado de ti Sí De cierto modo De cierto modo Y cómo Y esa reconciliación Háme ese cuento bonito y hermoso Bueno Después de Que se desintegraron Que ese lío De los hijos del rey Que los hijos del rey Tomaron diferentes rumos Sus músicos Fueron estrellas después Y escúchame Hay una palabrita Que está muy de moda El bullying Tus compañeros de trabajo No te hacían bullying A veces Y que bárbaro Tú aquí Sí Que bárbarazo Otra vez para acá Y qué fue No pero tú Tú no estabas cantando ¿Qué pasó ahí? Es verdad ¿Te hacían eso? Sí me hacían bullying Bullying Sí me hacían burla Sí 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 Pero fíjate cómo Dios después Te pegó Y tuvieron que callarse la boca Sí señor Pero vamos a llegar hasta ahí Pero vamos a llegar hasta ahí Me está agotando la historia Sí Entonces Después de eso Vimos que O sea Bonnie dice Voy a formar un grupo Se va a llamar Bonnie Cepeda y Orquesta Ok Me recluta y me dice Richie Hay un tema que se llama La gran manzana Para que tú le montes la voz No, no, pero espérate No me haga el cuento Así rápido Ok ¿Cómo viene esa reconciliación? Porque el hombre está Alejado de ti Él va a ser Sorqueta Pero cómo él te buscó ¿Tú te recuerdas ese día? Se me acercó y me dijo Tengo un proyecto Pero no te dijo Mi hermano Entre tú y yo no hay nada ¿Qué pasa? No, no me dijo eso Porque en ese momento Él es muy Diplomático Exacto Muy diplomático Entonces él Obvió esa parte Y me dijo Voy a Voy a Vamos a hacer este proyecto Y yo creo que Podemos echar hacia adelante Con este proyecto Que se va a llamar Bonnie Cepeda y Orquesta ¿Y cómo tú te sentiste ahí? Wow Y tú no le dijiste nada De que Escúchame aquella vez No, pa'lante No, no le dije nada tampoco Porque no había No había como No sé ni cómo Explicarte eso Silvio Porque debí Decirle hermano mío Me equivoqué Y vamos a echar pa'lante ahora No, pero ya lo hiciste hoy En el show de Silvio Oye Oye una entrevista histórica Lo que está pasando aquí Gloria al Señor Padre Celestial Amén Aleluya Solamente aquí Ok, está bien Entonces Te dice Vamos a hacer la orquesta Y grabamos un álbum Donde el álbum No caminó mucho Porque fueron temas Que no eran tan En ese momento No eran tan comerciales Fue el primer álbum Fueron comerciales Pero como que no hubo La El camino Para Pero había disquera apoyando Sí Había una disquera Pero la disquera Y tú grabaste varios temas ¿Quién cantaba? Boni y tú Boni y yo Y San José Ay, San José Sí, San José Un saludo para ese gran intérprete Siempre la mantiene despierta La buena fe de mi crianza Voy a recorrer Todito a la cuadra de tu casita Como león al viento Buscando la presa que necesita Mi mamá creyendo en San Antonio Y yo en ese sí que no No creo San Antonio nunca cumplió Ni cumplirá por lo que veo Grabó eso Muy duro Sí, San José durísimo Una afinación 440 Ese era el frente Sí, ese era el frente Ok Entonces Eso no caminó Yo estoy hablando de 1979 Voy a ser específico Ya arrancate a decir fecha Sí, ya arrancate Caíste en un gancho En el 1982 Ya superando esa etapa Boni hace un álbum Que se llamó Arrasando con todo El segundo álbum Sí Arrasando con todo Con todo Así se llama el álbum Ok Entonces estaba metido en el chivo El hijo de Madan Inés Hay doctor Muchísimo Todos fueron éxitos Eñe, ñeñe Y por qué No, ñeñe, ñeñe no Estaba Cura Soleña Yo te vi Yo le dije a tu mamá que no Pero te vi Ese tema fue un éxito también Y cura Muchacha Y yo de Cura Soleña Es un éxito Hay doctor La hija y la mamá Que estaba Carlos David Boni reclutó a Carlos David también Exacto Ya en la segunda producción Sí Pero el cantante oficial era yo Pero espérate un momentico Es algo increíble ¿Y por qué le puso ese título a la producción? ¿Él sabía que esa producción se iba a pegar? Sí No estaba seguro de eso Y fue Pero Boni, un científico del merengue Sí, sí Boni, Boni Es un tipo Que mucha visión Y él dijo Este es el álbum que nos va a catapultar Y cuando tú te recuerda ¿Cuál fue el primer tema que se pegó en la voz tuya? Que tú te recuerdas que viste el tema por la calle o donde quiera ¿Cuál fue el primer éxito? Hay doctor Hay doctor De veces de vida Un año pasó Un año pasó y viviendo sigo yo Un año pasó y viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese doctor No sé qué pasó con ese doctor Pero sigo vivo que no lo demora el peor Pero sigo vivo que no lo demora el peor Mi doctor mío, usted morirá Mi doctor mío, usted morirá Empecé a gozar y a la casa se iba a parar Empecé a gozar y a la casa se iba a parar Un año pasó, ¿eh? ¿Tú te recuerdas cuando tú entraste a la cabina del estudio a grabar ese tema? Sí ¿Cómo tú te sentías? ¿Qué tú pensabas? ¿Tú sabías que iba a ser un éxito? No sabía que iba a ser un éxito Inclusive a ninguno nos gustaba ese tema Porque considerábamos que ese no era el tema ¿Cómo va a ser? Si inclusive dejamos grabar ese álbum Y dejamos que programara ese tema aquí O sea, encargado de promocionar ese tema en aquel momento Estamos en Panamá Y cuando llegamos a la República Dominicana Ese tema por toda la esquina Arrasando y se va a venir ¿Pero cómo es posible que hayan promovido un tema tan feo como ese? Un tema tan mal grabado ¿Y cómo es posible? No, tú estás relajando O sea, vos ni entendías que ese era uno de los temas Sí, el más feo El más feo Y por ahí siguió después Me tiene Chivo El hijo de Madame Inés Muchísimas gracias a la Soleña Todos fueron nits ¿Y cómo tú te sentías? O sea, cuando tú llegas al país Que tú oyes ese tema Interpretado por ti Sonando donde quiera ¿Tu primer éxito? Wow, sí, fue maravilloso Uno se siente como tan bien Y pensar que esa es mi voz que está ahí Y pensar que la gente te saluda Y te dice Hola Richie Y tú no fuiste donde los compañeros tuyos de trabajo No, no me olvido Lo que te hacía pulir No me olvido Se terminó esa baila Sí, se me olvido Guau, entonces se pega ese tema Un palo Un palo Pero es increíble Entonces significa que El primer éxito De Bonnie C.P. de orquesta Es a través de tu voz Sí Con iDoctor Con iDoctor Y después de ese tema ¿Cuál fue que se pegó? Me tiene Chivo Pero increíble Y no habían temas grabados por Bonnie ahí Eh... Bonnie no grabó ¿Y por qué él no quiso grabar en esa producción? No sé A lo mejor él dijo Bueno, déjame hacer esta producción a Bonnie No, no sé, no No sé, no Que Bonnie es un científico Espérate un momentico No, no hable Voy a hablar yo En la primera él grabó Y vio como que no funcionaba Pero dijo Mi hermano es que tiene un swing Entonces En la segunda fue que te puso los cañones Exacto Y él dijo Vamos a grabar con Richie Y él sabe Él sabe muy bien Que el que le pone el agua al coco soy yo ¿Sabe? Claro No, pero tú no tienes que decirlo El país entero lo sabe ¿Qué pasa? Sí, sí Entonces Después de De que esos temas se pegaron No, espérate al pasito No, espérate Vamos por el proceso Se pega Hay doctor Luego se pega Me tiene Chivo A mí se me está erizando la piel Porque es que esos no son temas De que sonaron Porque una cosa es de que tú suenes Pero una cosa es que en este momento Tú pones Me tiene Chivo En un colmado Y tú ves todo el mundo haciendo así La gente se lo goza La gente se lo goza En el 2021 Y el hijo de Madame Inés El tipo tenía visión Espérate Ok, ok, ok Y cuando tú grabaste Salsa por primera vez El hijo de Madame Inés Tú no te asustaste No sentiste que era un género extraño No Porque yo tenía En ese momento Bonnie era tremendo guía Me decía Hazlo así Hazlo acá Hazlo así Y quedó a la perfección ese tema O sea que en esa producción La mayoría de los temas son No, son autoridades de él Sí, pero interpretado por ti Sí, así es Oye, no Yo no me sabía ese dato No, no, no Todos son interpretados Tú se boni Excepto un tema que grabó Carlos David Que se llama La hija y la mamá Que bonita es la hija Que bonita es la mamá Ok, Carlos David grabó ese tema Que también sonó Se pegó Sonó Pero realmente los temas Los éxitos fueron Lo que tú grabaste Fueron lo que rompieron Ok Muy interesante eso No, mira Esa historia me gusta mucho Yo Porque yo creo Soy muy espiritual Yo soy muy espiritual Igual que yo Creo mucho en Dios Igual que yo Porque Dios dirá Ahí está el muchachito Que trabajaba Soldando Que ayudó a su hermano Y ahora su hermano Le está haciendo canciones Voy a derramar La gracia mía Para que se hagan éxitos Que lindo está eso Amén Eso fue lo que pasó Mucha gente dirá No, Ciro Tú estás hablando de disparate Disparate Estamos en el 2021 Y esos merengues Son éxitos Para toda la historia Dios es real Amén Impactante historia Luego de eso Viene un álbum Que se llama Bonicepeda De ahí a ahí En el 83 Estoy dando fecha ya En el 83 Ha pasado mucho Ha llovido mucho Y sale un tema Que se llama Que caliente Estoy caliente Que sabroso Todo es sabroso Que cala Estoy caliente Tengo pa' tomar Dale Señor, estoy caliente Y no tengo dinero No se lo negaré Quiero seguir caliente Quiero seguir caliente Quiero seguir caliente Lo que quiero es bailar Señor, estoy caliente No me quiten el disco Lo que quiero es gozar Dame la otra botella Dame la otra botella Lo que quiero es tu ¡Qué caliente esto! ¡Qué caliente! ¡Qué sabroso! ¡Wow! ¡Qué temazo! Óyeme No, pero yo estoy Oye, como yo estoy No, es bueno analizar la historia Estamos hablando de Ay, doctor Me tiene chivo El hijo de Mamá Inés Una producción que se pegó Que cuando un artista Pega una producción así Dura como 20 años Sin pegar más temas Completa No, ¿verdad? Porque ya fue muy fuerte Y tú me quieres decir Que ahí mismo vino ese tablazo Sí, en ese álbum Que por cierto Hay temas que están buenísimos En ese álbum Y solamente se escuchó ese Paragógicamente Uno Ese fue el hit Sí, pero con ese basta No, pero óyeme Porque todas las navidades Oye, lo que es Un clásico El de Fernando Villalona Solo por quererte a ti El de Johnny Ventura Johnny Ventura Salsa para tu lecho Salsa para tu lecho Y ese tema Yo no sé si estoy equivocado Ah, y volvió Juanita Ah, y Feli Cumbé Yo creo que son los Ah, y el conjunto Quique y ella Que ella es otra cosa Esos son los temas Emblemáticos de la Navidad Sí, señor Sí, señor Wow, qué tablazo Después de esa fecha Después, perdón Después de ese álbum Vino el álbum Boris Cepeda Se me olvida el nombre De ese álbum Que grabamos En el año 84 85, perdón Sí Noche de discoteca Ay, la discoteca Esta noche es para andar Bien acompañado A una disco de verdad Y con una chica Ese álbum Fue nominado A los premios Grammy Porque no había Grammy latino No los Grammy latinos No, que son truqueados Los Grammy Los Grammy americanos reales Lo duro Sí, porque digo Que los Grammy latinos Son truqueados Porque nunca han nominado A Romeo Santos Porque dije Que Romeo no le tocó Un baile A uno de los ejecutivos Ay, mamá Y desde ese día Dije que no vamos Nominar a Romeo Y para mí Por eso Me siento mal Con los Grammy Oye Pero los Grammy Que tú dices Son los Grammy americanos Los americanos Que yo fui Es representación de Bonnie Porque Bonnie no fue Yo fui Y vi lo que pasó ahí No ganamos Pero estábamos nominados Estaban nominados Muy fuerte Ganó ese año El planista este Eddie Palmieri Fue que ganó Perfecto Sí, entonces En ese mismo álbum Estaba un tema Que se llama Mi vida es difícil No sé Sin ti no sé qué hacer Sin ti no puedo vivir La vida no es tan fácil La vida es así Imposible Yo me voy a morir Sin tu amor Ese tema se llama Me huí Me huí Me huí Me huí 85 Perfecto En el año 86 Viene Lo que para mí significa En cierto modo Que mi hermano Se dedicara a cantar Y que me marginara En cierto modo Con el tema Asesina Y la fotografía Ok Esos temas Fueron hechos Fueron hechos Hechos para mí ¿Cómo? Esos trajes Fueron hechos para mí No, espérate un momentico Es un dato histórico Al paso Espérate Que tú me estás Yendo muy rápido Asesina Y tu fotografía Era una producción Que estaban haciendo Y de nuevo Tú ibas a volver A grabar Claro Porque yo era la voz Que vendía En ese momento Exacto Que estaba pegando Los temas Exacto Entonces El tema Asesina Les repito Y la fotografía Fueron trajes Hechos a mi medida Pero él Le montó la voz En el estudio Julie Ruiz Que era saxofón Que fue el que era Técnico también De sonido En ese momento Ah no Ese gran técnico De sonido Si Julie Ruiz Si buenísimo Y buenísimo Buen músico Le dijo Bonnie pero Yo creo que Ese tema Te queda bastante bien A ti tú lo puedes Dejar con la voz Sí Así que te queda bien Y así se quedó Lo dejó así Sí Tú sabes que En el tema Hoy regreso Ahí estamos Él y yo Unísono Exacto Pero él le puso la voz Y fue un éxito Claro Luego resulta Que esos dos temas Fueron éxito Y a Bonnie Hay un problema Con Bonnie Que en ese momento Le negaron el visado Ajá En esa época Para Estados Unidos ¿Y qué pasó? Bueno ¿Y por qué? Había un enemigo Gratuito Que denunció Que Bonnie Se le habían quedado Unos músicos Anteriormente Ok Un enemigo gratuito Que Debo decir su nombre Llamó con su lado Y dijo Mire Bonnie Se va a quedar Otra vez Con los músicos No vayan para allá No den la visa No den la visa Es algo muy histórico Primera vez que se sabe esto Y ya sabe Ay pero ahora yo estoy asustado Oye ¿Qué hace Bonnie? Corto eso Lo edito Edítalo ¿Me lo llevo? No, no Déjalo ahí ¿Lo dejo? Déjalo ahí Hay la demanda No demanda Y ya puedo Sigue Seguimos Seguimos Y Bonnie Dice Bueno Me negaron la visa Me voy Para Nueva York Como quiera Bonnie tenía visa Yo también Manuel Vargas Que era el hermano De Figuera Que era nuestro manager Tenía visa Y el guilero Cuatro Nos fuimos a Nueva York Y formamos el grupo En Nueva York Hoy en el año 87 86, 87 Fomos al grupo Y La cosa funcionó Bastante bien Y Bonnie Estamos en Nueva York Tocamos muchísimo ¿Dónde estaba Bonnie? En Nueva York Ah el viajó Con visa de paseo Sí Igual No Él tiene residencia Yo también Ah ok ok Ah no le dieron la visa Al combo entero Al grupo Al grupo entero Ya entiendo Al no darle la visa Al grupo entero Bonnie se desesperó Y dijo Vámonos Ya Y nos fuimos Y echamos el pleito En Nueva York Ok Muchos bailes La cosa caminó bien De repente Dice Bonnie Vamos para Puerto Rico Ahí comienza otra historia Ahí fue un éxito total Total Silvio Un éxito Fenomenal Enorme En Puerto Rico Ahí estuvimos como hasta el Año 2000 Ah Tan fuerte que Bonnie Se radicó allá Nos radicamos allá Ah tú también Sí claro Ustedes se quedaron en Puerto Rico Sí formamos familia Compramos casas Compramos apartamentos Ajá A ese nivel Sí Porque todavía ustedes No tenían familia No No teníamos familia Ustedes se casaron en Puerto Rico Sí Ok Al extremo de que Mi actual esposa Está conmigo todavía Desde esa época Es puertorriqueña Sí puertorriqueña Que Dios bendiga a Puerto Rico Que Dios bendiga a Puerto Rico Próximamente El show de Silvio En Puerto Rico Amén Que hay muchísimas estrellas Del merengue Saludos para mi esposa Que debe estar mirando O va a mirar este programa Así que saludos para ti Mi amor Gracias por ser mi compañera Dios me la bendiga Amén Le puso un pedestal Y le puso una Como un trofeíto Eso que hacen Y cuando lo vio Se le molió de la risa Pero sí Ciertamente Dile su primer nombre Y mándale un besito Un beso para ti Mi amor Michelle Ay mamá La Barbie Como te decimos ahí La Barbie Ay eso sí está bueno Ya tiene sumisora ¿Eh? Ya tiene sumisora En la Florida Es verdad Sí un canal de televisión Y todo Así que felicidades para ti Mi amor Tú sabes que te amo Michelle Muchas gracias Dios te bendiga Qué linda Un saludo con cariño Seguimos Así mismo Entonces mi hermano En Puerto Rico Se radican Porque comienzan a tener Gran pegada Y se acomodan ahí Ahí es que viene Que ya no comienzan a venir A República Dominicana Sí Nos quedamos de la plaza Que fue un error Nos quedamos de la plaza Y veníamos Esporádicamente así Hay unos videos por ahí Inclusive del programa Caribe Show Que lo puedes buscar después Caribe Show Ahí nosotros debutamos Pero ya nosotros Estábamos establecidos en Puerto Rico Que fue un error Pero Todo Sucede en el Tiempo perfecto de Dios Mira como está Bonio hoy día Está en su país Claro Yo en su momento También en algún momento Vendré para acá Exacto Sí Porque fíjate que cuando Hicieron ese gran tributo Especial en el Teatro Nacional En la premiación de los Soberanos Verlos de nuevo juntos A ti y a tu hermano En ese escenario Donde se sintió el amor Del pueblo dominicano Hacia la música de ustedes Para mí fue algo descomunal Algo increíble Y yo me sentí tan feliz De poder verlos juntos A veces cuando no te vemos Que vemos ejemplo a Boni Con una presentación Todo el mundo pregunta Y Richie Y Richie es algo Y a mí me preguntan también Y Boni Y Boni te pregunta Y yo veo a ese Boni Y como que dice No Richie no pudo Pero vendrá pronto Que si yo que vivo en Estados Unidos Pero al tú contar esa historia Tan bonita Y tan profunda Me he dado cuenta Que el amor de ustedes Nadie puede meterse en eso Óyeme Nadie El que se mete en eso Va a tener problemas Dios permitió De que ustedes sean hermanos De que ustedes trabajaran juntos Y no permitas En el nombre de Jesús Amén Que nada los separe Amén Tú sabes Hay una faceta Que mucha gente no conoce Y es que a mí me gusta mucho La bohemia Y me gusta cantar baladas Y esa faceta Mucha gente no la conoce Entonces yo A nivel personal Para satisfacción mía En mi estudio Allí en Miami Yo he grabado algunas cosas De un cantante Que yo admiro mucho Alberto Cortés He grabado esta bachata Y después que esto finalice No pero perdón A mí me han hablado De tus shows Que tú haces privados Que tú has tocado En varios sitios Que tú tienes un show especial Sí, yo me transformo Yo soy Michael Jackson Me gana a mí No, dale un chingo Una balada Que tú estabas interpretando Ahorita Que me encantó Escuchar tu voz En esa bohemia Esa balada de Me llegará lentamente Y me hallará distraído Probablemente dormido Sobre un colchón de laureles Se instalará en el espejo Inevitable y serena Y empezará su faena Por los primeros bosquejos Con unas cebras de plata Con unas cebras de plata Me pintará los cabellos Y alguna línea en el cuello Que tapará la corbata Aumentará mi codicia Mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La vejez Está a la vuelta De cualquier esquina Ahí donde uno menos Se imagina Se nos presenta Por primera vez ¡Wow! Tremendo Richie, hermano Gracias Óyeme Qué swing Qué feeling Tu manera de cantar Mi hermano Es algo que Que impacta Y obligatoriamente Tengo que decir Ustedes tienen unos trucos Tú y Bonnie Háblame del truco De la Fuente De la Eterna Juventud ¿Por qué siempre swing? Háblame de eso ¿Por qué? No te voy a preguntar La edad Pero tú y Bonnie Es una cosa increíble Yo Doy gracias a Dios Primero Y doy gracias A Dios Primero que todo Y a Mi hermano Bonnie Que me inculcó En cierto modo La disciplina Bonnie es un tipo Muy disciplinado Que Él no sabe Cuanto yo lo admiro Y cuanto yo lo quiero Y yo he aprendido Eso de él Siendo mayor que él He aprendido Que la disciplina Es Es el El truco De todas las cosas De tú te verte bien De tú verte más joven De De todas las cosas Que la gente dice Oye tú sí te ves bien Tú estás muy joven Sí Pero Yo me atrevería a decir Mi edad Aquí la gente va a decir No eso no es posible Eso no es verdad Yo tengo 69 años De edad ¿Cuánto? 69 69 Para que sepan Yo tengo 69 años De edad Y ni me siento así Ni me veo así Y eso es un orgullo Gracias a Dios 69 voy a cumplir Ahora en julio 69 años voy a cumplir En julio Y eso es un orgullo Para mí Mira primer artista Que dice su edad así Y te digo una cosa No te lo creo No Pero tú te ves nítido Hay tipos de 50 Que al lado tuyo De baratado Se ven Hay mucha gente No pero tú estás nítido Hay mucha gente que Desmejorado ¿Eh? Desmejorado Es la palabra Yo he visto gente de 40 Desmejorado Pero mira Richie Como está derechito Lo estoy corrigiendo Y es como que Silvio no diga desmejorado Dice desmejorado Ah desmejorado Sí porque se llama bonito Más conservador Es verdad perdón Sí 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 Tengo que hacerte esta pregunta Escúzame mi hermano Yo espero que tú no te sientas mal Pero si no te la hago Me va a dar una cosa Dime a ver Bonnie me dijo un día Dije que en un pleito Dije que tú le diste una trompada Dice Feda Eso fue verdad Cuando carajito Sí sí es cierto Es verdad No fue una trompada Fue algo Como una cachetada Porque Una galleta Sí o sea porque él Él era Era un tipo demasiado habilidoso Demasiado listo Y yo era un tipo más noble Y entonces estábamos partiendo Una caña Una caña Que ya estaba Estaba sin cáscara Ajá Entonces él Al momento de cortarla Yo tengo la caña agarrada Mira la huella Todavía ahí No Esa es la huella Pero señor De verdad está ahí Mira la diferencia De las uñas Mírala ahí Mírala ahí Sí Ajá Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sube la mano Sube la mano Ahí mira Ahí Señor La cortada ahí Una cortada histórica Ahora se ve Señores una cortada histórica Ahí está la prueba del delito Entonces oye Sí Yo tengo la caña Agarrada en mi mano Con esta mano Yo soy surto Ajá Y él Él es que va a cortar El pedazo que le toca a él Exacto Entonces Cuando él va a cortar Él jala la caña Para que le toque Para que le toque Más caña Exacto Para que tome la mayor parte Y él Entonces Hizo el dedo así Y ahí me dio Y ahí que tú hiciste Bueno yo me molesté Y le diste su galleta Le diste su sopa Su galletita Ah pues yo entiendo Entonces oye Él Él es un actor Actor Hizo la exhibición Como que se desmayó Para que yo me asustara Dije como que se murió Ajá Y tú te asustaste Sí me asusté Tú dijiste Ay Dios mío Sí pero espérate Sí pero tú te asustaste Porque le diste duro Sí por eso Le hiciste ¡Pah! Entonces el tipo dijo Si me quedo de pie Me va a matar Se desmayó Y tú te asustaste Porque tú dijiste Le di demasiado duro Sí 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 No pero Eso son cosas de niño Mi hermano Gracias por confesarnos Esas cosas Me gusta saber Que tantos años han pasado Y que ustedes se quieren Y se aman Yo sé que hay voces A veces que quizás Lo quieras separar Bochincha y cosas Pero yo sé que en el fondo Hay un amor y un cariño Que viene Desde sus inicios Y te felicito Mi hermano Gracias Por tu corazón Gracias Desde tu niñez Tu juventud Querer ayudar a tu madre Y a tu hermano Eso es algo digno De admirar Y por eso entiendo Por qué Dios te ha bendecido Tanto Con estos éxitos históricos De la música dominicana Pues yo finalmente Quiero decirte Darte las gracias No sé si finalmente Pero debo decirte que Ha sido una experiencia Hermosa para mí Porque tú eres también Un gran ser humano Eres una persona cristiana Eres una persona Espiritual Y eso En cierto modo A mí me gusta Porque Cuando tú tienes un llamado Especialmente de Dios Y eso Dios te bendice Precisamente Yo te voy a regalar Fuera de cámara Un álbum Que me produjo Mi hijo mayor Que es cristiano Me produjo un álbum cristiano Para que tú lo vayas Escuchando en el camino Ah pues lo voy a oír Se llama Con Jesús Caminaré Se llama El álbum Con Jesús Caminaré Me lo preparo mi hijo Te digo algo Aunque tú Quizá digas Ay que es lo que Silvio Está diciendo Y quizá el público No entienda Tú Y Bonnie Son Seres humanos Que Dios Los ama mucho Y ustedes Son salvos En el nombre de Jesús Yo lo declaro Y van a aceptar al Señor Yo sé que tú crees en Dios Yo sé Pero el Señor Jesucristo Tiene que ser Fundamental En la vida de los dos Y públicamente Ustedes le van a confesar Al mundo Que Jesucristo es el Señor Y le van a cantar al Señor Amén Y por eso Él tocó a tu hijo Porque ustedes Están son sellados De salvación Esa historia Que tú me contaste Es una historia hermosa Silvio Hermosa Para mí ha sido Una experiencia Muy hermosa Habíamos planificado Hacer este programa No se pudo Por razones Fuera de control Sí Pero gracias a Dios Se dio Y yo me siento muy honrado De que tú Me hayas invitado A tu espacio Porque tiene mucha Mucha gente Que te sigue Sí Esta entrevista Va a ser Tú puedes estar seguro Viral Viral Porque tú Has sido muy abierto Y has dicho muchas cosas Que no se sabían Pero para terminar El programa Obligado Tengo que hacerle Una pregunta Buca a pie A Richie Cepeda Escúzame Pero tienes que ser sincero Y confesar aquí Para Richie Tu opinión personal Tuya 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 Los cinco mejores Intérpretes A tu gusto Del merengue Son Te puedo dar Más de cinco Es verdad Diez Nos vamos con diez Nos vamos con diez Vámonos con diez Me gustó ahí Arrancamos Primero El primero Alex Bueno Alex Bueno Me gustó Rubi Pérez Rubi Pérez Muy fuerte El Torito El Monstruo Duro Sandy Reyes Ay mamacita Sandy Reyes Muy fuerte Este Yo te lo tenía por ahí Pero Está No tiene que ser en orden Suéltalo Tranquilo Hay un cantante El Zafiro El Zafiro Tu ves Me gustó ahí Hay que reconocer El Zafiro Ya dijiste cinco El Zafiro Faltan cinco más Carlos Manuel El Zafiro Sí Carlos Manuel El Zafiro Hay un cantante Que la gente Se ha olvidado de él Pero que Para mí también Fue un gran cantante Se llama El Galeno Ay El Galeno Juan Chivas Juan Chivas Muy fuerte Hay otro artista Faltan cuatro Que la gente también Reconoce Que es un gran cantante Del género Sí Charlie Rodríguez Charlie Rodríguez Muy fuerte Me lo han pedido mucho Para que le haga una entrevista Vive en Estados Unidos ¿Verdad? Muy fuerte En el Bronx En Nueva York Ok Hay otro artista Que Para mí también La gente desconoce Su faceta De baladista Y él fue baladista Primero que merenguero Aramis Camilo Aramis Camilo Duro Durísimo Sí Durísimo Tiene unos merengues Bueno en merengue Tú lo oyes cantando Hello Y esos temas Y en merengue de calle Y baladista también Baladista Eso fue lo que él hacía antes Un saludo a Aramis Camilo Que estoy detrás de él Aramis Esa entrevista Tiene que ser en el show de Silvio Por favor En Nueva York Sí Pero que venga el show de Silvio Porque a los Fokers Me está cogiendo Los entrevistados Para preguntarle Preguntas raras Y cosas Que no le huaca El juego Porque eso Pues sí Seguimos Faltan dos Faltan dos Ok Este Lo tenía en orden En la mente Y se me escapan Ya van ocho Sí Hay un gran cantante Que yo admiro mucho Y él no lo sabe Ah ¿Quién es? Fernando Villalón El Mayimbe Ay No que tenía que mencionar Lo obligado Tú dejas al Mayimbe fuera Y te acaban los comentarios No, no, no Bárbara Si no mencionó Al más grande Al más duro Fernando Sí, sí, sí Ese Era de primero Que tenía que mencionar Es verdad No, pues ya el último Lo digo yo Para que no se arme un lío Sergio Vargas Ah, lo tenía también Ya Aunque hubo un problema Entendí yo Pero lo tengo ¿Qué problema hubo? Ay, me gustan esos chismes Yo dije que no soy chismoso Pero ¿Qué pasó? Él se hace loco Él se hace loco Y no quiere recordarlo Pero ¿Qué pasó? Pero yo me sentí herido Con eso que él hizo Bueno, una vez En el aniversario No me recuerdo Que aniversario En Telemicro En el estadio ese grande El estadio olímpico El estadio olímpico Ok Voy con mi esposa Voy con mi esposa Michelle Voy con ella Entramos al camerino Él está en el camerino Y de una forma Digamos que no sé Poco Poco ortodoxa Por decirlo así Dijo Yo dije Sergio Mira Ella es mi esposa Michelle Y entonces la abraza Y que para tomarse una foto Dice Mira, cuando tú seas viuda Avísame No, pero Pero serio No, eso es serio Sí, porque tú sabes Que es serio Y eso me hirió Porque yo soy incapaz De ser Sergio Y jamás Te dolió ¿Te dolió? Sí, me dolió mucho Porque eso es No, pero serio Cuando me ve Me dice Sergio cuando me ve Me dice ¿Es verdad que tú Eras pájaro Y Sanky Panky? Boceado frente a todo el mundo No, no, no No, es que Sergio Tiene los huevos pesados Entonces eso Eso a mí no me gustó Y esa parte ahí Eso me lastimó Y yo mantengo Ciertas distancias Inclusive Él estaba en Cigarro Café Cantando una vez Yo fui y canté Ahí Él se puso por un lado Porque me invitó ¿Cómo se llama el dueño De eso ahí? El pelotero El pelotero José Rijo José Rijo Me invitó Y para que le cantara Y eso Y me dijo Richi Ven Para que me cante aquí Me pagó bien Y Sergio Vargas Tenía ese día ahí también Y como que Él se payó Para echar Y yo para acá Y no nos hablamos Pero no Yo creo que él ni se acuerda De eso Pero yo sí Me siento herido con eso Es verdad Sí porque Como tú vas a decir Cuando tú te enviudes Avísame para yo Quédame contigo Ese es el fondo El mejor yo Sí pero tú sabes Que Sergio Ese humor negro De Sergio Vargas Le va a traer problemas Sí porque Él se apara Algún problema Sergio Te quiero Vamos a resolver Oye Faltó un cantante ahí Faltó ¿Quién? Él Él faltó Richie Cepeda Elvio Uno de los intérpretes Con más feeling De la República Dominicana Que ha pegado Merengue Salsa Todos los géneros Hay que ser reconocido Mundialmente Y nominado Con un tema A los premios Grammy Americanos Oye Modestia aparte Así que Este Ya mencionamos En vez de 5 Mencionamos 11 No mencionaste 10 Incluyéndome a mí Está bien Pero vaya Modestia aparte Es una broma Pero hay muchos Buenos intérpretes Para mí Uno de los intérpretes Que tiene Una de las voces Más bonitas Ruby Pérez Ruby Pérez ¿No lo mencionamos? Sí Sí, lo mencionamos Claro Y Sandy Cuando cantaba Margarita No vayas al río No vayas a mí Cabe con tu marido Muy duro Es una voz preciosa Así mismo es Sí El torito Sí Para mí Ha sido un honor Tenerte aquí En el show de Silvio Y para mí también Por eso He querido hacer esta entrevista Con tus datos históricos Cero chisme El único chisme Fue el de Sergio Varga Pero después Aquí todo ha sido Un dato histórico Porque tú eres Uno de los intérpretes Más importantes De la República Dominicana No para hacerte sentir bien Sino que tu música Quedará por siempre En la historia del país En Navidad En todos los tiempos Nadie me ha hecho nunca eso Eso me hace sentir también Eso me levanta el ego Un poco No, pues mira Yo venía con cierta Tú sabes Con cierta Depres Por decirlo así Pero hablar contigo Me ha levantado el ánimo De verdad Y cuando tú Vea los comentarios Mira como yo me pongo De esta entrevista Ahí que tú me vas a llamar Porque la gente Te quiere y te ama Mira me lo habían pedido Que te quedan aquí Así que Para mí ha sido un placer Y vamos a parar esto Porque Miguel no tiene Un chivo guisado Aquí me tiene un chivo Me tiene un chivo Me tiene un chivo Me tiene un chivo Vale Me tiene un chivo Me tengo que poner chivo Te lo digo una vez más Pues tú coges para el salón Y viene todo de peinar ¡Wow! Uno de los mejores intérpretes Del país ¡Richie Sepera! Muchas gracias mi gente Muchas gracias Silvio Gracias Bendiciones para todos Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la dé caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la dé caliente Eso a mí me emociona Eso a ti te siente Eso a mí me emociona Eso a ti te siente Otra vez A ti te siente ¡Wow! A ti te siente A ti descender Tú sabes que si yo rompe Me gusta mi orquesta Mi boca hicimos el fría y el lobby El papo que me gusta Me gusta La estufa prendía Tú sabes que si yo Te lo dije, te lo dije Que la iba a seguir pegando Tú sabes que si yo La estufa prendía